¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video con información de última hora y es que el nombre del actor Eleazar Gómez se ha colocado en tendencias pues según informan ha sido detenido por la policía toda la información y todo lo que está sucediendo en este video Oigan, espero que lo estén pasando increíbles si es la primera vez que están por acá en mi canal les invito a que se suscriban para que estén al tanto de todas las noticias y no se pierdan ninguna información y es que el actor Eleazar Gómez fue detenido en la colonia Nápoles en Ciudad de México por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Según reportaron, vecinos escucharon algún tipo de ruido de una persona quejándose por lo que alertaron a las autoridades correspondientes y pues ahí fue cuando se enteraron que se trataba del actor Según Carlos Jiménez, periodista reportó que varios vecinos informaron que se escuchaban varios gritos de auxilio de parte de una mujer quienes llamaron a las autoridades y finalmente Eleazar Gómez fue detenido La modelo peruana Stephanie Valenzuela es la mujer agredida por el actor Eleazar Gómez Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la auxiliaron cuando Eleazar Gómez la estaba atacando en Nápoles Lo acusaba de intentar estrangularla y lesionarla Él acabó tenido en la Fiscalía de Ciudad de México informó Carlos Jiménez, periodista El periodista también acaba de publicar esta fotografía donde se puede ver detenido a Eleazar con su ficha de arresto que detalla todos sus datos Esta no es la primera vez que el actor se ve envuelto en este tipo de escándalos pues sus relaciones y exnovias anteriores ya habían hablado de temas similares como fue el caso de Vanessa López quien en 2017 denunció que fue víctima de violencia física por parte del actor De igual forma en el 2009 el actor tuvo un romance con la actriz y cantante Dana Paola y en aquel entonces un paparazzi había grabado una discusión entre ambos afuera de un cine Como pueden ver en este momento ya varios medios de comunicación están informando al respecto de hecho en varios programas en vivo ya dieron la noticia de lo que está sucediendo de hecho el actor tenía preparado volver a la música con 10 canciones de su autoría en diciembre y por ahora se encuentra participando en la telenovela La Mexicana y el Güero que se transmite por televisión Hasta este momento esta es toda la información que se ha logrado recopilar como les decía ninguna persona ni ninguna parte ha hablado al respecto Probablemente en algún momento se va a emitir algún tipo de comunicado de prensa así que por acá les estaré informando Y aprovecho también para enviar un gran saludo a Estefi y Naylet Si ustedes quieren un saludo solo tienen que ir a seguirme a mi Instagram y compartir una historia de que están viendo este video Y pues bueno como les digo esa es toda la información que hay hasta el momento Sigan atentos y nosotros nos vemos en un próximo video Y también nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!